La poda de rejuvenecimiento en el olivar. Con los años, el olivo empieza a presentar síntomas de decaimiento. La producción de aceitunas va disminuyendo, las flotaciones son menores y de menos vigor. Y disminuye también la relación hoja-madera, es decir, se aprecia más madera y menos masa foliar en la copa del árbol. Llegado a este punto, se ha de recurrir a la poda de rejuvenecimiento o poda de renovación, aprovechando la gran cantidad de yemas latentes que posee la madera del olivo. Al realizar esta poda es importante conservar los brotes bien situados que tengan las ramas principales. Habrá que darles luz y dejarles crecer. Este es un olivo de unos 50 a 60 años con unas ramas excesivamente descargadas de madera. Se va a proceder a realizar el corte en esta zona para propiciar que el árbol arroje crecimientos nuevos. En ramas de gran tamaño, los cortes se hacen en dos tiempos. Se empieza por eliminar la parte superior de la rama y a continuación se depure el corte para que quede limpio. El corte tiene que realizarse con una lejera inclevación para evitar que el agua se retenga. Es importante que la motosierra esté bien afilada para que el corte sea lo más limpio posible y que no haya pequeños escalones, ya que podría provocar retención de humedad y ser la puerta de entrada de enfermedades o de hongos. También hay que eliminar los chupones y otras ramas verticales, evitando realizar un acladeo excesivo de ramillas en el interior del árbol, ya que quedaría desprotegido del sol y podría producirle quemaduras. En este árbol podemos observar cómo van cicatrizando los cortes de poda realizados en años anteriores. Este es el corte que se ha realizado en la poda de este año. Aquí vemos el resultado de una poda de rejuvenecimiento. Apreciamos el corte ya cicatrizado y las ramas de sustitución. Sin embargo, a pesar de los intentos por renovar el árbol, el tronco está afectado por una podredumbre.